...agridulce, ¿no? No sé por qué te llamaron, pero agridulce porque no pudiste jugar, pero estuviste todo el año activo, no hubo lesiones, pensaron un poco de ese regreso nuevamente y que pensaste que la relación no nos ha llevado así bien. Sí, mira, primero que nada, gracias por toda la oportunidad que me dio este año y cumplí parte de mi sueño, que fue uniformarme con un equipo de Grandes Ligas, lamentablemente no tuve el chance, tuve la experiencia que muchos jugadores quisiera tener, que es estar con un equipo de Grandes Ligas, y bueno, sí, el manager después me dijo que no se dio la oportunidad, ya que el equipo estaba a los Juegos de primer lugar, y yo nunca bien he estado a esa fecha tan cerca de primer lugar, y después cuando me dijeron que me tenía que ir para AAA, me dijo que siguiera haciendo mi trabajo, que cualquier cosa que pasara, él me iba a volver a llamar para Grandes Ligas, pero nadie se lesionó, no pasó nada, y bueno, gracias a Dios nos fue bastante bien. Nos contabas en esa oportunidad que, bueno, estabas en el hotel, si te llamaban o no te llamaban para saber cuáles eran las lecciones de otro, es un poco difícil también esperar porque porque hayan selecciones y no que te dieran realmente la oportunidad de poder jugar, pues, de poder demostrar, y hay tantos catchers en Grandes Ligas que están allí precisamente por lo que tú, tu presentación, pues, la defensiva. Sí, sí, mira, el béisbol es bastante difícil y uno tiene que aceptar su rol y aceptar lo que dice la organización. Cuando me subieron, ellos me dijeron que me tenía que esperar unas horas, que lleguen a tomar una decisión, y bueno, el gerente general me llamó y me dijo que me habían activado en el roster de 40 y fue un momento inolvidable en mi carrera, y, como te dije, una experiencia bastante grata para mí y eso me ayudó bastante para terminar con un año en AAA. Ese año en AAA, ¿cómo te sentiste en el 2011? No se te dio la oportunidad de echarse arriba en Grandes Ligas de jugar, pero esa experiencia nuevamente en Liga Menor, este año. Sí, mira, yo comencé en AAA y me está viendo bastante bien, pero después que tuve esa experiencia en Grandes Ligas, yo creo que me motivó más a seguir trabajando y eso me abre más, me abre puertas en un futuro y yo creo que eso influyó bastante en mí, ya que después que me bajaron, ofensivamente y defensivamente me fue bastante bien y terminé quechando todo. Ahora Venezuela, en el equipo cardenal, dos años que no ha podido pasar. Importante este año, como quien dice, para romper ese hielo, muchos compañeros que tenían el año pasado ya no están en el piso. Resulta que ahora le van a dar más chance a los muchachos. ¿Cómo ves el equipo? Mira, lo veo bastante bien, ya que tenemos mezcla de varios peloteros de experiencia con muchos jóvenes y creo que hay bastante talento en esta organización. Y yo creo que estos dos años nos ha servido de experiencia, ya que todo el mundo sabe lo difícil que es lo que está jugando en enero y febrero y yo creo que este año tenemos bastante hambre de estar en el final de los peoros y a una final que tuvimos un par de años que no estamos y bueno, un poco motivado y contento y con ganas de poner el equipo cardenal muy bien. Has comunicado con Grifolo, Grifolo se ha comunicado contigo, te he hablado un poco de cuál sería tu función con cardenales para esta temporada. Mira, él es el coordinador de Liga Meones de Seale y fue para bastantes juegos en AAA y tuve la oportunidad de conversar con él. Yo creo que va a ser tremendo trabajo aquí en la organización. Y bueno, no le pregunté cuál era mi rol, para ser sincero, yo como todos los años estoy aquí para cuando el equipo me necesite y el manager me necesite, yo estaré a 100% y con respecto si voy a jugar, no voy a jugar, eso será la decisión del manager. Te estarás encontrando con Guillermo, con Guillermo Quiroz, ¿verdad? Has tenido la oportunidad de tomarte con él en Estados Unidos, algo que hayan conversado, se han conversado de ese traspaso de águilas con cardenales Guillermo. Sí, mira, yo con Quiroz estuve con él en Toronto, yo también por primera vez, también jugué con Seale, jugué aquí con Cardenales y con él, es tremenda persona, un hijo personal, y sí, este año estábamos jugando triple A con San Diego y tuvimos la oportunidad de hablar antes del juego y sí, muy motivado y ayudar uno al otro, que es lo más importante para... lo importante es que gane el equipo y lo demás... lo demás será... ¿Qué objetivo, chaval? ¿Para el 2012? Bueno, el objetivo primero que nada es clasificar, lo hemos podido hacer los últimos dos años, y eso es lo que nos hemos enfocado básicamente al principio, vamos a pensar en...